Y con esta chiquitita se lo vamos A los grandes amigos de San Juan Mix de G Para la raza de Gopo Pondellón La gente de Mochizquán Y para por la raza de Clamiaco Y para por la raza de Clamiaco Pongo de Hidalgo, Santiago y Osotua Y ya los tres dos van para Santa Cruz, Tacagua San Felipe de Tlaxo y Santa Catarina, Copia San Felipe de Tlaxo y Santa Catarina Para que sigan bailando con Cirana Nanay Dueños de Oaxaca San Felipe de Tlaxo y Santa Catarina El Salud Especial Con la gente bonita El misterio, sí señor El Salud Especial San Felipe de Tlaxo y Santa Catarina San Felipe de Tlaxo y Santa Catarina San Felipe de Tlaxo y Santa Catarina